El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos un camino, yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos una vez más para hacernos la vida mejor, en paso a paso, bienvenidos a nuestro programa de hoy, los saludamos con toda la energía, la alegría que nos da iniciar una nueva semana, en otro recorrido más por esta paternidad, por la crianza, por la construcción de familias, por esta tarea que nos hemos puesto de tejer hogares todos los días. Hola Leo, buenos días, muy bien, le mandaron muchas saludes, estuve el sábado acompañando la feria de la lactancia materna. Qué maravilla, sí. Y muchas, muchas y muchos televidentes, con mensajes tan bonitos, de esos que llenan el corazón, refiriéndose por supuesto a paso a paso y lo que hacemos aquí todos los días, y le mandaron muchas saludes, que un abrazo a Leo, que muchas gracias también a Leo por ese espacio, aprendemos mucho. Yo, una mamá que me dijo, ay no, a mí cualquier cosa que me pasa, no, yo voy a YouTube, pataletas, inapetencia, los dientes, son mi fuente de consulta número uno y eso nos encanta saberlo, así que muchas gracias, un abrazo enorme y gracias por la respuesta. Finalmente, si no hubiese esa retroalimentación, hace rato que hubiésemos dejado de aparecer por estos lados, así que muchas, muchas gracias por estar ahí, por aprender de la mano junto a nosotros. Yo les decía, no, es que yo también aprendo un montón, para mí hay muchas cosas nuevas todos los días en este camino que recorremos, y es muy gratificante saber que como que estamos moviendo fibras, estamos llegando al corazón de la gente. Realmente, a través de Vero, que es nuestra productora estrella, también me llegó un mensaje muy bonito hoy, de una televidente a la que le agradezco mucho, 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 ella sabe quién es, un mensaje de voz muy bonito, y un abrazo especial, me dijo, entre otras muchas cosas, que le hubiera gustado tener esto cuando recién fue mamá, porque sería sin duda una mejor mamá, entonces, pues muchas gracias, podrá ser una muy buena abuela, a propósito de nuestro tema de hoy, o tal vez una muy buena vecina de un niño que tenga, o entenderá mucho mejor una pataleta de la señora en el centro comercial que no sabe qué hacer cuando su hijo se tire al suelo, en fin, estamos construyendo sociedad aquí, paso a paso. Así es, Moni, pues muchas gracias, Moni, por el abrazo y los saludos que nos envían, como diría uno en el colegio, a mí me tocó cuando estábamos chiquitos, dígale que se la retorno, cuando no le mandan saludos en el colegio, se la retorna, que si se la retorno, pues sí, se la retornamos, se la devolvemos con todo el cariño a todos los que nos saludan, nos envían esos mensajes, se la devolvemos de la mejor manera, con nuestro trabajo día a día, aquí en Paso a Paso. Hoy hablaremos de los abuelos, que han sido tema de programas anteriores también, pero hoy con un enfoque muy especial, el cuidado de los abuelos, los abuelos nos han cuidado a muchos, nos cuidan nuestros hijos, nuestros padres, nuestros suegros, son nuestra mano derecha, pero qué tanto cuidamos a nuestros abuelos también, qué tanto significan los nietos para esos abuelos, dicen que los papás sabemos mucho, pero los abuelos lo saben todo, eso es verdad, ese es nuestro tema de hoy, 268-6033 para que nos llamen, opinen acerca de los abuelos, cómo ha sido su experiencia, si es abuelo, si ahora está cuidando a su nieto, si su nieto le cambió la vida, cómo ha sido esa convivencia con ellos, 268-6033. Es que hace unos mesesitos, yo creo que ya podemos hablar en plural, hicimos un programa aquí con el doctor Jorge Slava, muy bonito, muchos comentarios, lo pueden consultar incluso en YouTube, sobre el rol de los abuelos en la crianza de los hijos, y quedó claro que no están para malcriar, pero sí para dar un montón de cosas maravillosas que sólo pueden dar los abuelos, y yo me quedé pensando, si los abuelos tienen un rol en la crianza de los hijos, los hijos también han de tener un rol en la vejez de los abuelos, en esa etapa, cómo los podemos ayudar, porque la respuesta que hoy tiene que quedar clara es cuál es nuestra misión como padres, al llenar a los niños del significado, de la grandeza de esa palabra abuelos, que a veces no le damos la importancia necesaria. Pues entonces aquí está este programa, yo sí me quedé con la duda, y yo como madre quiero entender realmente cuál es mi misión, cuál es el trabajo que tengo que hacer con mis hijos para que los valoren. Yo no sé usted, pero yo tuve abuelos muy viejitos, y una de mis motivaciones para ser mamá antes quizá de lo que hubiera querido, era que tuvieran unos abuelos vitales, que los pudieran acompañar a ellos y a mí en la crianza de los hijos. Pues hoy este programa es justamente para devolverles un poco y para entender cómo podemos los padres hacer para valorarlos y darles esa dimensión que merecen los abuelos. Y después veamos este video que da un poco respuesta a lo que plantea Mónica para iniciar nuestro paso a paso de hoy. Pues esa huella queda para todos. Sin duda, ojalá quede, ojalá, ese es el propósito justamente de tenerlos vivos, de tenerlos cerca, de poderlos disfrutar y que se disfruten mutuamente, porque tantas ventajas son para unos como para otros. Y de eso vamos a hablar hoy, y para ello aquí está nuestra vida real. Hoy está con nosotros don Bernardo Antonio Hernández, que es abuelo de Samanta Hernández, quien está a su lado derecho. Samanta, bienvenida, don Bernardo, bienvenida. Y además de Liz Marín, también, nieta también de don Bernardo, que es, bueno, son dos. Don Bernardo, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Dos nietas de cuántos? De nueve. ¿Nueve nietos? Nueve nietos. ¿Vuatro hijos, nueve nietos, bisnietos también tenemos ya? Bisnietos dos. Tenemos, digo yo, tan conchidos, tan metidos. Dos bisnietos. Acá, ayudo. Dos bisnietos. Siete nietas y dos nietos. Muy bien. Don Bernardo, le puso usted la pinta hoy. Sí, había que ser. Si está, pero vea. Tenía que ser así. Como me lo recomendaron, ¿no? Llámelo, que él se le pone bien bonito. Y aquí está, compartiendo con nosotros la experiencia. Pero hoy, sobre todo, las protagonistas en esta vida real, por supuesto es él, pero ellas tienen mucho que aportar de nuestro tema hoy, porque hablamos de el rol de los nietos en la vejez de los abuelos. ¿Usted ha sentido que estas nietas han cumplido con ese rol importante para que usted tenga una vejez bonita y se lleve muchos recuerdos de sus nietos? Y mucho. Muy importante para mí ha sido las nietas. Son maravillosas conmigo, son, mejor dicho, no me quedan palabras para decir todo lo que ellas hacen por mí. ¿Qué le han dado a usted a los nietos? Satisfacción, muchas satisfacciones, muchas alegrías. Entonces, bastante. ¿Cómo se imaginaba usted antes de ser abuelo que era el abuelazgo? ¿Y qué sorpresas le ha dado? Pues no, yo nunca pensé que iba a ser así abuelo, pues nunca pensaba de eso. Pero ahora que lo soy ya me siento muy contento y pues lleno de satisfacciones. ¿Desde qué edades hasta qué edades tienen ustedes los nietos hoy? Desde la mayor tiene 30. ¿Y está la mayor? Y el menor tiene tres años. ¿Tres años? Ok. A que le toca jugar con todas las etapas de crecimiento también. Mejor dicho, debería ser fiel televidente de paso a paso. Ahí se lo recomiendo. Soy muy televidente, muy fiel televidente. Qué rico, muchísimas gracias. De hecho, la admiro mucho a usted, Mónica. Ay, muchas gracias. Ya mi sincera, mi roja también. Gracias por estar aquí compartiendo la historia. Y yo quiero hablar con las nietas porque aquí además tenemos a la mayor hecha una profesional y dedicada justamente a la vejez. Es gerontóloga. Sí, claro, Mónica. Yo soy nieta de la nieta mayor. Soy gerontóloga. Trabajo con el equipo de personas mayores de Amauta. Y realmente siento gran satisfacción de poder trabajar por la vejez y poder compartir con los demás jóvenes la alegría de que es tener un abuelo y una abuela. Porque mis abuelos son los más hermosos. ¿Este abuelo tuvo algo que ver en esa decisión profesional tuya? Sí, siempre me apoyó demasiado. Siempre, desde muy joven, yo quería estudiar algo por la línea social y me fui encaminando en el tema de la gerontología y me apasionó enormemente. Disfruto mi carrera, amo lo que hago y ellos hacen parte de eso. Siempre los tengo en cuenta para todos. Y ya como profesional, como gerontóloga, ¿qué tanto ha cambiado tu visión respecto a tu abuelo? ¿No es lo mismo uno cuando está creciendo y ve el abuelo como su cómplice de juegos también, como su casa, como el refugio muchas veces de uno también ahora que ya eres profesional, que eres consciente tal vez de muchas cosas de las que no lo somos, quienes no tenemos esa profesión respecto a nuestros abuelos o a los adultos mayores? Claro, siempre, cuando uno está joven uno ve la vejez como lejos, como eso no me va a llegar, no me va a tocar. ¿Así la ves, Samantha? Sí, sí, está muy lejos. Pues yo siempre he pensado que todos tenemos como diferentes etapas en las que vemos como diferente la forma de amar. Pues no cambia el significado, pero lo representamos de diferentes formas. Y para mí mis abuelos son el pilar de mi vida y de la familia porque representan ternura, enseñanza. Entonces, por eso yo a ellos les doy amor, uno, porque es lo que tengo dentro y dos, porque yo creo que yo doy lo que quiero recibir. Entonces, por lo tanto es muy importante. Bonito el mensaje, pero desafortunadamente no es el común denominador, ¿cierto? Eso pasa normalmente. El común denominador no es que los jóvenes realmente apoyen a sus abuelos que estén acompañándolos en ese proceso de envejecimiento. Lo más común que se ve es realmente el rechazo o esas brechas intergeneracionales que se dan porque no comparten los mismos gustos musicales o porque no comparten la misma cultura y tradición o los mismos gustos en general. Entonces, se puede presentar diferencias en los hogares. Además, también el tema del respeto. Es algo que sí se ha ido perdiendo bastante, el respeto hacia las personas mayores. Y es una invitación que siempre hago constante, no sólo con mis primos, con mi hijo, con los demás allegados y familiares. Es respetemos a las personas mayores, tengamos una convivencia con ellos. En paz, con tolerancia, es aprender a vivir con ellos, aprender a convivir, que es lo más importante. Esto de la convivencia, y yo me aprovecho de nuestra vida real, que hace las veces soy de experta también, tiene mucho que ver con el abandono, ¿no? Sí, bastante. El tema de la convivencia es complejo porque las personas mayores y los jóvenes, al convivir en un mismo espacio y en un mismo entorno, se pueden presentar dificultades. Algo tan insignificante como la persona mayor está iniciando un proceso de demencia donde no recuerda que desayunó o que hizo el día anterior. Y muchas veces los mismos hijos de esas personas mayores o los nietos lo único que hacen es regañarlo o hasta agredirlo de manera verbal, diciéndole que está bobo, que está loco, que mire, que se le olvidó, que acabó de desayunar. Y no comprenden que es a raíz del proceso de envejecimiento que se pueden dar esas cosas. Se puede con cariño y con amor, volverlos locos con amor para prevenir esa demencia, más bien. No, es aprender a convivir con esas personas y conocer realmente qué es el proceso de envejecimiento, porque nosotros envejecemos desde que estamos en el vientre, o sea que no somos ajenos al proceso de envejecimiento. Todo el tiempo estamos envejeciendo, es lo único que nos hace todo el tiempo, envejecer. En este momento soy más vieja que Samantha, Samantha está más vieja que el nieto que tiene tres años y eso es un proceso normal que se da en el transcurso de la vida, pero es también cómo enfrentamos ese proceso y cómo enfrentamos esa convivencia que es lo más complejo y es lo que realmente da ese paso a que se presenten esas dificultades en la convivencia. Vamos a la línea porque está Mónica, abuela de Maximiliano. Mónica, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Dale un poco de volumen a tu televisor y nos escuchas por el teléfono para que nos cuentes qué nos quieres preguntar o qué quieres opinar acerca de nuestro tema de hoy. Mónica, bienvenida. Pues primero felicitarlos por el programa, un maravilloso programa, pues que no me lo pierdo y los temas encantadores. A ver, pues yo te cuento, yo fui criada por mi abuela, fue una persona emprendedora y para mí fue una de las experiencias más lindas de la vida porque fue una mujer cariñosa, una mujer que a pesar de su edad le enseñaba a uno muchas cosas. Ahora tengo el privilegio de ser la abuela de Maximiliano. Soy abuela muy joven, entre comillas, solo tengo 44 años y mis hijos me dieron el privilegio de ser abuela y es algo maravilloso, es algo que me llenó la vida, me he dicho, me volvió a renacer. A mí hace poco me descubrieron un cáncer de seno y te digo que nació un Maximiliano y te juro que mi enfermedad se desapareció. Mi vida volvió, volví a renacer. Este niño ha hecho de mi vida algo hermoso y yo todos los días estoy gracias a Dios por haberme dado el privilegio de ser abuela y a todos esos abuelos hermosos, bendiciones para todos y a todos a cuidar mucho de estos abuelos. Mónica, muchas gracias, qué historia tan bonita se me eriza. No en vano dicen que los nietos son una inyección de vitalidad por los abuelos. Y toca un tema importantísimo que desarrollaremos ahorita con el experto y es que tiene 44 años y ya es abuela, eso antes no se veía porque claro, mientras nacían cuatro hijos, nueve nietos, entonces como es inevitable, uno iba envejeciendo. Muchas gracias. Retomando nuestra vida real y concentrándonos realmente en ella, ¿cómo ha sido la vida de ustedes dos con este abuelito, con estos abuelitos? ¿A dónde dejó la señora? La señora de la casa, viviendo el programa. Muy bien. ¿Cómo ha sido? ¿Qué experiencias o en qué se han concentrado ustedes para hacerles la vida más feliz a los abuelos? Bueno, pues yo creo que nosotras nos hemos criado en sí como en una atmósfera de mucho amor y de mucho apoyo por parte de ellos, porque ellos nos apoyan en todas las metas que tenemos y siempre están ahí como en todo el proceso. Entonces yo por mi parte le he dado mucho amor a los dos porque creo yo que he cumplido bien mi labor, digamos como nieta, porque yo pienso que ellos se lo merecen y gracias a ellos a mí me tocaron abuelos excelentes por parte de mamá también, pero muchas veces nosotros como que nos decimos, bueno, no, ellos nos van a durar mucho y los empezamos a aprovechar como cuando vemos que están en su etapa final. Entonces yo creo que es muy importante como que no dejemos que eso pase y que estemos siempre junto a ellos en todo el recorrido que tengan. Y tú, pues a ti se tocaron 30 años más jóvenes estos abuelos y pues uno, lo que preguntaba Leo ahora, uno cuando está chiquito uno simplemente se dedica a crecer y poca importancia le da a los abuelos y ahí es donde entra nuestra función como padres, que es lo que queremos dejar hoy muy claros. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido esta niñez versus el abuelazo? Bueno, siempre he contado también mucho con el apoyo de ellos y yo creo que todos los nietos he sido la que más los he podido disfrutar, gozar, amar, estar más cerca de ellos. La verdad me los disfruto cada día, los fines de semana que puedo descansar siempre, el plan es con ellos, desde que tenga la forma de vamos entonces a un centro comercial o vamos a un plan, siempre los tengo como en cuenta, esa es mi forma como expresarles a ellos ese cariño y ese de que me importan mucho, porque ellos solitos no es que se animen a salir bastante, entonces siempre entre nosotros no, entonces vamos a ir, pero con los abuelos, vamos a disfrutar estos espacios con ellos. ¿Cuál es el plan, Don Bernardo, que usted más disfruta con los nietos? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Las salidas que ella acaba de comentar, salidas a los parques, a los centros comerciales, me encanta cuando ella me invita. ¿Se siente la casa muy vacía cuando no hay nietos? Sí, bastante. Lo visitan bastante frecuente. Me hace mucha falta que me visiten, que ellas frecuentemente me están visitando, pero siempre como que quisiera que fuera más constante. La verdad es que ahora es grande, los nietos los que invitan, Don Bernardo, los que llegan con cositas, ya a la abuela me lo toca acá, los nietos, ya a los nietos los que tienen que, ¿qué es lo que más valoran usted, lo que más destacan ahora de su abuelo, Don Bernardo? Pues la comprensión de mi abuelo. ¿Comprensión o alcahuetería que llaman? No. No se vuelve a ser caliente. También, también. La comprensión y el apoyo que nos brinda sin importar la situación. ¿Hay cosas que uno le confía más fácilmente al abuelo que a los papás? Sí. Sí, claro, porque sí se da ese tema del alcahuetería un poquito. Pero eso es chévere. Más que todo, la familia fue muy rápido todo. O sea, mi abuela fue mamá a los 18, mi mamá fue a los 16, yo fui a los 17. Entonces, todo ha sido como muy apresurado, pero también es bueno, se disfruta más. Yo tengo el recuerdo de mis abuelos desde que eran muy jóvenes, cuando hacían las fiestas en la casa y bailaban, y soy la única nieta que recuerda a eso. Entonces, es también bonito ese hecho. Chica ya está bien con los dos primos. Ah, sí. La favorita, la número uno. No, pero yo creo que hay amor para todos, sí. Para todos hay amor. No, para todos hay amor, pero sí he disfrutado mucho tiempo con ellos. ¿Se quiere más a los hijos que a los nietos que a los hijos? Se les alcahuete a más. Al menos se les alcahuete a más. Se permite una mayor irresponsabilidad. Sí, sí. Tú que ya eres mamá, ¿cómo le transmites todo eso que además has estudiado a tu hijo? Pues siempre es resaltando el valor de poder respetarlos y cuidarlos y brindarles amor. Una llamada, un te quiero, un abrazo, es muy importante para los abuelos. No solo para el que más queremos, sino para todos los que hacen parte de nuestras familias, los tíos, los primos mayores. Simplemente el hecho de coger un teléfono, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás enfermo? ¿Estás aliviadito? Eso los reconforta mucho y se sienten realmente acompañados, porque igual en la vida actual, pues todos estudiamos, trabajamos, tenemos mil cosas por hacer, pero es poder sacar ese espacio y con una sola llamada y un simple te quiero o te extraño, eso los reconforta. A veces nos descuidamos con eso. A veces creemos que la tía que los cuida está bien y que damos por hecho que están bien. Sí, a veces damos por hecho que están bien y no nos tomamos el trabajo de comunicarnos y darles también a conocer a ellos de que nos importan y de que realmente son valiosos para nosotros. Samantha, ¿tú tienes hermanos? Sí, pero no viven conmigo. ¿No viven contigo? ¿Son mayores ya? Es una hermana mayor. ¿Emigró de la casa? ¿Ya hizo su familia? No, desde pequeña no hemos vivido. No han vivido juntas, pero ¿haces este rol con tus otros primitos más chiquitos? ¿Tal vez demostrarles cómo compartir con los abuelos? No, pues como que con la prima que más me entiendo es con ella y ella es como la que vamos a salir con los abuelos, ella es como la que incita que uno vaya y así, porque con mis otros primos pues no es que tenga mucha comunicación. O sea, tal vez ha faltado entonces, no es como el común denominador de todos los nietos, está el otro punto del que hablamos hoy, a veces el descuido también por los abuelos. Ajá, a veces sí nos falta el que pronto sea más retraído, el que no esté tan pendiente de ellos. Igual hay unos muy pequeños que apenas están como en ese proceso de formación, entonces realmente es irlos cultivando también desde pequeños a estar pendientes de ellos. Con la mano en el corazón, don Bernardo, ¿ha habido situaciones en las que usted se haya sentido incómodo con un nieto? ¿Que le haya gustado tal vez que se comportara de una manera diferente con usted, que le diera más atención, que le pregunte a abuelito cómo estás, abuelo te noto triste hoy, o hoy sé que no puedes jugar conmigo, pero pues mañana lo haremos? No, yo con todos he tenido muy buena relación y todos están muy pendientes de mí, tanto de mí como de la abuela también, y pues no tengo como esa insatisfacción de que ellos no se preocupen por mí. Y ya que es abuelo, ¿qué le diría a todos los nietos del universo que ven este programa? Como en una recomendación especial para con los abuelos. Sí, que se acerquen más a los abuelos, que no los abandonen, porque es que en verdad hay abuelos que se sienten muy abandonados. Yo pues gracias a Dios no tengo esa queja, pero sí hay muchos abuelos muy abandonaditos. ¿Hay muchos abandonados en los centros, diga, donde tú trabajas? Bueno, la ciudad de Medellín sí se presenta a un elevado número de personas mayores que viven solas o viven con sus hijos, pero es como si vivieran solos. Y también se presenta un alto número de abandono por parte de las redes de apoyo. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos esta historia, por atreverse a abrir las puertas de su intimidad, para contarnos esta relación tan bonita entre los nietos y los abuelos, que ojalá siempre sea así, con tanto amor como se expresan esas nietas por los abuelos, con tanto reconocimiento, con tanta admiración, porque eso es lo único que les debemos. Y a mí muchas gracias por además de dar el mensaje de crear ese liderazgo, hay que generar ese liderazgo entre los primos, entre los hijos, de convocar a la reunión familiar y al cuidado de los abuelos. Nos vemos con un video a propósito de abuelos y nietos en Paso a Paso. Y ya regresamos. Y ya regresamos. ¡Qué abuelo, qué abuela se estará revitalizando con esas sonrisas de Miguel, que está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv y aquí compartimos esa alegría con todos ustedes. Me acuerdo ese video de una grandecita, pequeñita, que le dijo, abuelita, los pajaritos tosen. Ahí estaba silbando la abuelita para que se riera. Llegamos a esta parte del programa que se llama El Expert. Está con nosotros el señor Luis Eduardo Cuervo, él es psicólogo de familia. Luis Eduardo, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno tenerlo por acá. Y además un apasionado por el tema de los abuelos y esta relación tan bonita que se establece entre unos y otros. Y mi primera pregunta es esa, ¿a qué lo llevó a interesarse por esta relación? ¿Usted es abuelo? ¿Sueña con serlo? ¿Tiene unos recuerdos especiales de los suyos? ¿O qué fue? ¿Cómo llegó aquí? Soy un hijo malcriado de abuelo. Bien, empezamos bien. Pero muy bien criado además. No, indudablemente que cuando niño yo viví mucho con mis abuelos, teniendo muy buena relación con mis padres. Y eso me hizo como enfocarme mucho en este trabajo, frente a lo que estudié en mi psicología, y más adelante he tenido mucho, desde muy pequeño, he trabajado mucho con gente adulta. En el colegio, en octavo, cuando estaba yo, en séptimo grado, en segundo bachillerato, me tocó hacer práctica de lectura con los barrenderos de las empresas varias de medicina, que eran todo gente muy adulta. Y todo eso fue generando como mi interés, que todavía sigue. Los hoy escobitas. Sí, los hoy escobitas de la ciudad. Bueno, pues entonces, ¿le parece si empezamos por hacer como un panorama sobre cómo se configura esa relación de abuelas Goy en la ciudad? ¿Cómo ha cambiado con los tiempos? ¿Cómo era antes una familia con numerosos hijos? ¿Cómo eran las familias de antes? ¿Y cómo se desarrollaba y se empezaba a dar esa relación de abuelos-nietos? Versus la que hay hoy, por supuesto. Exacto. Ahora hablaban ustedes de que de pronto inicialmente el abuelo se veía como ya viejo. Y esa dinámica ha cambiado mucho. Porque cuando hoy los abuelos ya no son viejos, hoy a los 30 años ya se puede ser abuelo. Entonces, cuando una persona es abuelo a los 30 años, está empezando prácticamente su vida laboral. Y una persona con 30 años no se va a dedicar a malcriar nietos. Entonces, la dinámica es que los nietos de hoy en día están teniendo abuelos muy jóvenes y los están pudiendo disfrutar mucho. Ahora que veíamos los videos, los niños jugando, los abuelos de hoy son muy electrónicos. Ya manejan su teléfono, el arco es todo un equipo. Los abuelos saben manejar su pan. Todos lo tienen porque es una comunicación con ellos diferente. Ya uno con la abuela comunica por WhatsApp. Claro, por favor. Es que el niño, el primer WhatsApp que tiene es el del abuelo. Pero es además la principal motivación para tenerlo. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi papá no tenía hasta que nacieron los nietos y se empezó a ver a gatas de cómo enterarse de las fotos y las travesuras que hacían. Consigue el celular, papá. Y un día me dijo, oíste, linda, que me va a estar viendo. ¿Tú crees que yo debería tener un celular con WhatsApp? Claro. No, pero mira, te digo una cosa a ustedes dos. Mis sobrinos, muy pequeños, y hace mucho tiempo, no había celulares, pero el primer teléfono que anotaban era el de la abuela. Y regularmente es el primero que uno le enseña a los hijos. El de la casa y el de la casa de la abuela. Decía, mi mamá era muy simpática. Abuela, mi mamá me regañó injustamente. Y mi mamá era un cubito de alcahueta. Llamaba a regañar a mi hermana porque había regañado. Bueno, eso se volvía una cosa interesante, pero era la dinámica. ¿Por qué? Porque los abuelos no son alcahuetas. Los abuelos tienen más cariño, tienen una forma diferente de querer a los nietos. Ahora decían, ustedes una cosa que me llamó mucho la atención, nosotros tenemos un sobrino como de dos años, lo llamamos el gerontólogo. Porque es un muchacho que le gusta estar con adultos y él busca y se entretiene y no se entretiene. Entonces, dime, este es el gerontólogo de la familia. Pero porque ha habido dos cosas que he escuchado en el programa que me encantan. El amor, el cariño, el respeto, que es lo que fundamenta cualquier base y relación familiar. A los niños no hay que enseñarles el respeto. Si ellos ven que uno es respetuoso, ellos lo van aprendiendo. Se les modela el respeto. Se les modela el respeto. Vamos a la línea porque ahí está Berta, abuela de Julia. Berta, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Berta. ¿Qué edad tiene Julia? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Berta, dale por favor un poquito el volumen a tu televisor porque te está llegando el sonido por allá como en otra dimensión. El volumen ya está. Así nos oímos en tiempo real. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, Julia tiene tres años. Tres años tiene Julia. ¿Y qué nos quieres opinar? Para mí es la experiencia más maravillosa que me ha podido ocurrir. Yo solo le doy gracias a Dios a cada instante por ese regalo tan maravilloso. Esa niña nos cambió la vida totalmente. En esta casa ya hay mucha paz, hay mucha alegría. Sin esa niña nosotros no somos nada porque es una niña muy respetuosa, muy inteligente, muy cariñosa. Entonces, no queda sino de darle. Gracias a Dios. Es muy linda. Y sí, en realidad me respeta mucho como abuela. Nos quiere mucho. Me quiere mucho. Yo también. Pero yo a ella creo que es más. Nos decimos, Julia, yo te amo. Y ella me dice, pero yo te amo más, abuela. Entonces, eso para mí es una satisfacción muy grande. Berta, ¿tú eres una de esas abuelas actuales de las que estábamos hablando? ¿Abuelas jóvenes o eres una abuela ya de edad? Yo soy una abuela de mucha edad. Tengo 66 años. Es que de mucha edad. ¿Tú crees que viene a decir 208? No, 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 pero ya estoy muy viejita, 66 años. Creo que es una edad muy suficiente para contemplar a esa nieta tan hermosa que tengo. Berta, pues muchas gracias. Y te hacía la pregunta un poco indecente, porque dice que a una dama nunca se le pregunta la edad. Pero es que me encontré esto que quiero preguntarle al doctor hoy. Dice, ah, usted me dijo que no le dijera, doctor, a nuestro experto de hoy. Mejor, mejor. Dice esto, en la vida de una persona mayor existen dos etapas distintas. Una que va de los 55 a los 70 y otra a partir de los 70. Normalmente, cuando los abuelos están en la primera etapa, o sea, de los 55 a los 70 o menos, porque ahora hay una nueva configuración, es cuando se hacen cargo de los nietos. En muchos casos, sobrecargan sus capacidades físicas y emocionales y acaban siendo llevados por la sumisión. En este periodo, los abuelos más jóvenes pasan por algunos momentos difíciles que los padres de sus nietos deberían conocer y comprender. A estas edades, por ejemplo, los abuelos se sienten más solos debido a la independencia de los hijos. Los hijos vamos creciendo, nos vamos haciendo independientes, también debido a su jubilación y se vuelven más vulnerables debido a su salud. Y entran los nietos en esa etapa a cumplir un rol clave. Importantísimo. Y volvemos a lo que hemos de pronto planteado. La comunicación que generen abuelos y nietos va a ser fundamental para que eso no se dé. Yo no soy muy amigo de los 50, de los 60, de los 70, porque ustedes hoy bien salgan un domingo a una ciclovía para que ustedes vean gente de mucha edad con qué vitalidad. Porque tenemos que quitar ese paradigma de que la gente después de los 70 ya está en la casa muriendo. Pero yo creo que si es importante es por lo que sucede a esa etapa. El periodo de soledad, los hijos se casan, se van, más o menos coinciden. Depende mucho, por eso perdóname, de cómo ha dado esa relación y esa comunicación. Por la soledad de hoy y ahorita quien hablaba con nosotros, la soledad de dónde está, cuál ha sido la relación que ha habido nietos y abuelos. Cuando ha habido una muy buena comunicación, cuando ha habido ese cariño que hablamos, los nietos no dejan solos a los abuelos ni los hijos a los papás. Cuando uno habla hoy en estos centros en los que uno participa, cuando uno ve qué pasa en que este hombre esté solo, es que ha habido una incomunicación a lo largo de la vida. Y el hijo le dice a uno, es que mi papá nunca me cuidó a mí, yo no tengo por qué cuidarlo a uno. Uno no se puede asustar cuando un hijo te dice hoy en día, es que yo a mi papá no lo quiero o no quiero a mi mamá. Eso no nos puede... Entonces uno dice, eso es el deber ser, no, eso es lo que él ha cultivado. Yo he dicho mucho y lo sostengo en las conferencias, los amores y los desamores se los gana uno. Y hoy que uno no esté solo en la edad en que está, es que uno ha cultivado desde pequeño. Por eso dice uno, mi vejez no va a ser soledades, sino acompañamientos. Pero uno los ha cultivado y los papás los han cultivado. Y más allá de ese cultivo permanente, del que deberíamos hacer un poco más de conciencia, porque lo que usted dice es cierto, todo se devuelve en la vida, ¿no? Y estamos cultivando todos para cosechar. Hay un rol importante de los padres con los hijos, nietos, ¿no? En ese sentir, en ese devolver, en esa conexión y en esa comunicación entre abuelos y nietos. ¿O no existe tal papel de los padres y no tenemos que entrar a mediar? Absolutamente, hay un papel importantísimo, pero cuando ese diálogo ha sido permanente se transmite. Fíjense que yo he utilizado mucho la palabra ser ejemplo. Casi que el papá que ha sido ejemplo con los hijos lo será con los nietos. Y el papá transmite y la mamá transmite ese ejemplo. Entonces, esa comunicación de familia, yo soy un convencido que hoy en día todo está volviendo a la familia. Todo, todos. Ustedes por donde miran, por donde escuchan tanto ustedes que son de medios, como el mundo entero se está volviendo a trabajar la familia. Adelante, doctor. Concluya la idea, por favor. No, termina tú, por favor. No, quería preguntarle si esta relación entre nietos, abuelos, tiene algo que ver con las clases sociales también en determinada manera. Digamos que en estratos más bajos hay familias donde convienen abuelos permanentemente con sus nietos. En otras no. ¿Tiene algo que ver esto o es independiente el tema de la comunicación como lo refería ahora? Yo diría que no tanto, porque es que los abuelos son de estrato 1 a estrato 6. El abuelazgo no tiene estrato. La relación sí la tiene. La relación es fuerte en el estrato 1, en el estrato 6. Si tú miras un niño, toma un niño de estrato 1 o estrato 6. Pregúntale qué es el abuelo y te van a decirle más respuesta. Es un mago, es el más grande, es el que más quiere. Y el abuelo en cualquier momento se siente abuelo. Ese orgullo que nos decía ahora don Bernardo, la alegría, el que no ha sentido solo, es porque él debe haber dado mucho para no sentirse solo. Ahora, ojo que hay una cuestión aquí. ¿Cuál es el papel que el abuelo, en este caso, ha desempeñado con los nietos? Y voy a hacer una palabra un poquitico fuerte. Hasta qué momento el abuelo se ha ganado al niño, pero no con cariño, sino con dinero, con cosas, con cosas materiales. Y ahí se vuelve un abuelo proveedor que al nieto le gusta y le interesa mucho. Y eso es peligroso en algunos medios. Si los abuelos son proveedores, en un momento en que no lo son, el afecto no juega a nada. Y eso es lo que nosotros insistimos, abuelos. No se gane al niño o a la niña con cosas materiales. Porque el día que usted no las dé, va a pasar de ser ese gran abuelo al abuelo que no van a querer. Y ahí entra mucho en juego el rol de los abuelos paternos versus los maternos. Y cuando se establece, digamos, la competencia por acaparar el cariño de sus nietos. Y aparece esa parte económica en la que hay unos que tienen más que los otros para dar. Y logran captar la atención y las ganas del niño. Es que este abuelo, siempre que salimos, me regala esto. Siempre tiene dinero para llevarme a tal parte. Me da viajes, me da cosas. Las ganas, mientras que los otros le ofrecen una cantidad de cosas valiosísimas que uno cuando es niño no valora. No valora. Ese tema es muy frágil, digámoslo así. Pero puede incidir enormemente en un momento de afecto. Que los niños de alguna manera, los niños son interesados. Los adultos somos interesados. Y eso puede generar, si no se maneja muy bien por la parte paterna y el papá y la mamá, se les puede volver un problema. ¿Y cómo manejarlo? ¿Cómo encontrar el equilibrio en la balanza? Ahí sí le chuto yo toda la responsabilidad a los papás. Ya es un problema de papás, que sepan manejar eso, que lo tengan. Porque es que los consuegros, que se llama, son los que primero tienen que ser amigos. Yo creo que son los primeros que vienen de hacer en el encuentro de las familias que hay. Son ellos los que empezaron una muy bonita relación. Porque uno cuando se casa, dice no se casa con la novia. Casa es con toda la familia de la novia. Está en la casa con su esposo, me está en casa con la novia. Sí, la familia ampliada, que es ampliada y resulta que tiene como 20 hermanos y una cantidad de gente. Ojo que ahí entra tu familia también. Le leía a Caro Hernández, usted la conoce muy bien, de amo ser mamá, hablando sobre los abuelos. Decía, uno no se casa con la familia de su cónyuge hasta que son los abuelos de los nietos. Y ahí sí, o problema, ¿cierto? Sí, sí, ese es otro tema. Ahora escuché un tema también muy importante porque es que hoy en día, y escuché esta semana, el fin de semana leía cosas en este mes de los abuelos. Yo digo, es el papel que están jugando los niños. Y escuché a la señora que me impresionó mucho una cosa. Esa señora tuvo un cáncer y casi que el nieto la curó. Sí, sí. No, no fue el nieto, sino la alegría y la esperanza de vida que le dio ese nieto. Los nietos son vida, son alegría y ese apoyo en un momento de crisis es fundamental en la vida de una persona adulta. Ese caso de esa señora, le aseguro que son muchos los curativos que han tenido de nietos que han salvado abuelos porque les han dado la razón de ser. Y casos históricamente contados en clínicas donde los niños han curado a los abuelos. Eso yo lo creo. Yo también. El poder del amor que llaman. Rosilia está en la línea, 268-6033. Abuela de Sofía y Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ay, Rosilia, qué bueno tener tantos abuelos hoy con nosotros. Gracias, es que nosotros nos mantenemos muy pendientes de sus programas. Eso está muy bien, Rosilia, ¿qué nos quiere contar hoy? Mis nietos están muy niñas, pero me tocó contarles un caso de una hermana. Tenía dos nietos, Juan José y María Alejandra. Ella tuvo esclerosis lateral armiotrófica y esos muchachos, el uno tenía 18, el otro 20 años y se manejaron con ella, vea, el de 18 años la bañaba, la cargaba, la llevaba al baño, la lidiaba y dejaron durante la enfermedad, ya dejaron todo. Dejaron la novia, el novio, dejaron de salir por estar cuidando a esa abuela. Qué hermoso. Eso era hermoso, como cuidaron ellos a esa abuela, dando ejemplos pegaditos de ella día y noche, el otro tranochaba un día, el otro otro día. Y era hermoso ver, así decíamos nosotros, tan bueno tener nietos que lo traten a uno así. Dar muy buen ejemplo, quiero públicamente felicitarlos por eso, porque son los hijos de mi sobrina y se manejaron hermoso con mi hermana. Ay, Rocío, el aplauso de todo, pero del todo. Muchas gracias por compartirla porque llena de sentido este programa y hemos llegado yo creo que al punto crucial. ¿Cuál es entonces el rol de los nietos en la vejez de los abuelos? Yo voy a regañar a Mónica, no me siga diciendo vejez de los abuelos que, yo digo, mire, hay una cosa que es muy importante con ustedes, las mujeres, con todo el respeto que tienen. Las mujeres les da mucho miedo que les digan viejas. Cuando tiene una nieta tan temprana de edad, le dice, cuidado, me dice que soy su abuela, porque van a creer que estoy muy vieja, ¿cierto? Le presento a mi abuela y le dice, pero ¿cómo? Usted no está tan vieja para ser abuela. No, no, es disfrutar. El rol de los nietos es, y vuelvo, insisto, querer mucho a sus abuelos, querer mucho, respetar mucho a sus abuelos porque son muy importantes en la vida de ellos. Alguno de ustedes decía ahora que devolverles un poco todo lo que ellos han hecho. Los abuelos no esperan, y aunque tú decías ahora, de pronto a los nietos les toca ya pagar cuentas, pero el abuelo no está esperando que le paguen la cuenta, sino que estén con él, que lo saquen, que lo acompañen, que jueguen con él, que jueguen billar. Las señoras bailan, es que las abuelas bailan. Ustedes vieron ahora en la Feria de las Flores, en la discoteca de los 60, la cantidad de adultos mayores, y bailando bien. Bueno, pues si usted me regaña a mí, entonces regañemos a Telemedellín con su viejoteca, que es el programa de Más Rating, es que allá voy, es el programa de Más Rating en este canal. Con vitalidad esas señoras bailan, toman trago bien rico. Se disputan un cupo en la viejoteca con tal de salir un rato a pasar rico. Y la gente no se... ¿Y cómo tan viejito y bailando? Pues es que tiene, cabrón, está muerto, está bien, no le duele nada, eso es acompañarlos, invitarlos y hacerlos felices. Lo importante es haber desarrollado una relación de complicidad con el nieto, más que de proveer y de alcahuetear. ¿Qué querías decir? Es que ahora escuché, es una cosa que los nietos sí son más cómplices con los abuelos. Sí. Y hay cosas que le dicen, te lo cuento, pero no se lo cuentes a mi mamá. Eso hay una complicidad muy linda que es necesaria entre ellos. Las mamás dieron lo que fuera. ¿Qué le dijo tu abuelo? No, secreto entre nosotros. Pero después llámalo a la abuela, déjale labreadas a uno. Vamos a un corte con grandes citas pequeñitas hoy en nuestro paso a paso hablando de los abuelos y su cuidado. ¡Mamá! ¿Quién es ese que está en la foto? Ese es tu abuelito, mi amor. ¿Y él dónde está? Él se murió, mi amor, y nos cuida desde el cielo. Mamá, ¿y el abuelo cuándo va a relucir? Maxi, tres años, lo que quiso decir fue resucitar. ¡Va a relucir, a volver a lucir con nosotros! Y ahí viene la frase, mía favorita, los abuelos nunca mueren, solos se hacen invisibles. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 Isabela, Emilia, Isabela, Ana Lucía, ¿para dónde irán tan bonitas también arregladas? ¿Para visitar a los abuelos? ¿Para dónde los abuelos siempre le ponen la pinta, siempre? Interesante, pero discutible. Yo les mando lo peorcito porque poco vuelve, poco regresa. Poco la pinta y allá no vuelven nada. Importante el rol de los nietos en los abuelos, de los abuelos en los nietos. Pues me pregunto yo también, doctor, ¿qué pasa cuando uno crece sin abuelos? Porque han fallecido, porque viven lejos, no los alcanzó a conocer. ¿Qué tanto vacío hay ahí? No hay vacío porque no hay afecto. O sea, el niño no conoció a nadie. ¿No se extraña lo que no detuvo? No se extraña lo que no detuvo. Entonces, no hay un afecto. De pronto, como mostramos ahora, ese fue tu abuelo. Pero el niño dice, bueno, ¿no se te parece a mí? Bueno, y entonces no hay una relación afectiva, aunque lo oiga hablar mucho de él. Y a veces diga, ¿quién es ese señor o esa señora que ustedes mencionan tanto? ¿Por qué la quieren tanto? Tú también, no, yo no la quiero. Porque no hay una relación de afecto. Diferente es cuando mueren. Que ahí sí hay una elaboración de abuelo que es muy importante. Que para el niño o la niña puede ser la pérdida del abuelo. Es una pérdida absolutamente grande. Ahora que tú decías, ¿dónde está el abuelo? Esas cosas que es donde está. Y desde una perspectiva sin enredarle mucho la vida, decirles, todos nos vamos a morir. De alguna manera. Y no hacer tan dramática, pero también hacer respetar el dolor del niño. Ayer hablaba con mis hijos de eso casualmente. Y llegamos a este tema y le pregunté a uno de ellos, ¿qué sentirían ustedes si faltaban los abuelos? Si murió uno de los abuelos. Y Miguel, el pequeño, me dijo, yo creo que se me explotaría el corazón. Ay, grandecita, pequeñita. Te acabo de acordar de él. Y es un dolor muy fuerte. ¿Cierto, papá, que tú no te vas a morir? Sí. Le dices que no. Sí, sí. Pero es lo que ellos sienten. Ellos no están esperando que el abuelo les muera. Porque para ellos la dimensión de la muerte es una cosa que está muy lejana. Pero cuando se les pierde, y en eso yo insisto mucho con los papás y los... Dejen elaborar el duelo del niño. No le digan nunca a un niño, pero no llores más allá. No, no, déjenlo. Ni mentiras, ni ocultarles nada. Ni le diga mentiras. Y yo soy muy enemigo que cuando un abuelo está enfermo por lo que sea, le tapan todo a los niños. Todo se lo tapan. Y el muchacho se da cuenta por otro lado. Oíste, ese abuelo te dice que no tiene ni un mes de vida, que se va a morir ya, ¿verdad? Y el muchacho va a la calle y dice, mamá, mi abuelo no va a hablar sin un mes. ¿Qué pasó? Entonces a los muchachos hay que contarles la verdad. Hay que decirles de una manera tranquila y sencilla. Porque una verdad que un niño descubra afuera puede hacer mucho daño al interior de la casa. Le ha tocado... Perdón, un tema importante. Cuando un papá te dice, mamá, tú me mentiste. Créame que ahí sí usted, caballero, va perdiendo. Eso es devastador. No, papi, tú ya no te creo porque tú me mentiste. No, es que le he tocado un tema importante y es el tema de los abuelos que están lejos. O sea, están, pero están lejos. Y darían lo que fuera por estar al lado de esos nietos, pero no pueden. Hoy la tecnología ayuda un montón. Y se hablan, se conversan, se mandan mensajes de voz, se mandan fotos. Pero hay un vacío físico. Claro, claro. El niño puede tener un imaginario de su abuelo y puede generar una razón muy bonita, pero no llega a ser tan afectuosa como tal. Y si mañana lo conoce, usted es mi abuelo. Como cuando uno oye esas voces en radio después lo va a... ¡Qué simple! Usted era... Algo ha sido de pronto cuando llegan y esas ausencias que por un medio de estos... Mi amor, te adoro. Y de pronto llega y cambia y dice, no, es que él por televisión o por... Era tan distinto. Eso es una cosa diferente, pero sí es muy cierto. Se puede crear con la tecnología, pero pueden haber grandes ilusiones y decepciones al momento de encontrarse. Yo hablaba ahora de que hoy, pues digamos, esta dinámica nueva de la configuración familiar ha cambiado muchos términos de las relaciones. Una de ellas es, por ejemplo, que cuando nosotros... A nosotros todavía nos tocaron esas abuelas jubiladas y dedicadas a los nietos, quizá. Pero nosotros yo creo que no nos vamos a jubilar y eso va a afectar de alguna manera la relación de nuestros nietos. Pues esto cada vez se alarga más, cada vez los hombres y las mujeres son más activos laboralmente, tardan más, digamos, en gozar del dichoso retiro y esa relación que se establecía justamente en ese momento de la vida, pues se ha ido perdiendo. Yo digo que se ha ido ganando, porque es que cuando la gente se jubilaba, que era el jubileo, o se pensionaba, tenía que ir a la casa a esperar la muerte. No, hoy en día la cosa se cambió. Cuando las personas se jubilan, es a vivir, van a pasar bueno, a pasear, a empezar a vivir otra vida. Se van para una casa del adulto mayor y se casan y encuentran novios y novias allá. Cuando un abuelo o una abuela queda viuda, no se va a esperar que... Y de pronto la mamá dice, el abuelo está de novia. ¿Cómo así? Sí, se va a volver a casar. Y eso arman la pelotera en la casa y la abuela sale con el novio. Y eso ya crea otra figura en la familia actual. ¿El abuelastro le llama? Sí, el abuelastro. ¿Padrastro, madrastro, abuelastro? Eso yo digo que va a cambiar mucho, porque las mujeres, sobre todo en ese papel, no se quieren quedar en la casa haciendo nada. La mujer es que volvió a jugar un papel activo en la economía, entonces no se va a quedar en la casa. Y hablando de papel activo, es otra de nuestras grandes funciones como padres, con respecto a la relación de nietos con abuelos, estar propiciando esos espacios de encuentro. Claro, claro. Y ahí va una cosa importantísima. Yo lo he dicho mucho, mire, hay espacios de los muchachos donde uno no puede estar. Hay espacios de uno donde los muchachos no pueden estar, porque se aburren con uno. Cuando tú llegas a un grupo de niños, yo quiero estar, te dicen, ah, y se demora mucho. Entonces no, y te dicen, bueno, pero hay que propiciar encuentros, muchos encuentros de familia, gústeles o no les guste, hay que propiciar esos momentos. Para ir concluyendo, podemos decir que si usted piensa en un abuelo, piense en el asilo. Así lo tenga lejos, llámelo, así lo tenga que escuchar un poquito más, escúchelo, así lo tenga que comprender, darle más tiempo, déselo, quiéralo, llámelo. Ese es el asilo, el que queremos que vivan los abuelos. El asilo de nosotros. Pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, por compartir todos los conocimientos que le ha dedicado usted a este tema, por ponerlos aquí como en común, porque sí queríamos en este mes, sabiendo tantos abuelos que nos ven, como darles el lugar. Ya saben ellos cuál es el rol con sus nietos y hoy habrán sabido que los nietos también tienen responsabilidad para con los abuelos, sobre todo quererlos mucho, infinitamente. Y que los disfruten mucho. Muchas gracias. A ustedes, que tengan la felicidad. Nos vemos mañana, paso a paso, hablaremos de... Pérdida auditiva. Auditiva. ¿De qué? ¿A qué sé? ¿De qué? ¿De qué? De la pérdida auditiva, cuáles son las causas, qué tan frecuente es, cómo detectarlo, cómo saber si esos hitos del desarrollo de la audición se van alcanzando. De todo eso, hablaremos mañana a las dos de la tarde. Los esperamos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.